Restauración espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera ¿Quién va a morar en el monte de Dios? ¿Quién va a habitar en el tabernáculo mismo de Dios? Habitar en el tabernáculo representa quién va a estar frente al Señor Quién va a estar en la presencia misma de Dios Porque esa es la eternidad con el Señor, es vivir una vida eterna con Él ¿Quién va a estar? ¿Quién va a ser digno de ello? Aquel, aquel que se apartó del mal y decidió vivir bajo los principios de Dios A su nombre, a su nombre, eso es Ahora, ¿por qué la gente, por qué muchos cristianos hoy Digo yo, son cristianos sin Cristo, son cristianos lai, cristianos sin Cristo Muy sencillo, porque es que ellos no les interesan los principios de Dios ¿Y por qué no les interesan los principios cristianos? No les interesa para nada porque sencillamente ellos no han entendido el tema de la salvación Y a ellos les parece que la salvación es un cuento O sencillamente para ellos la salvación no existe Entonces, ellos piensan que el Señor vino a morir en la cruz solamente para enviar dinero Para que llueva plata del cielo No, no mi amado El Señor vino a morir por nosotros en la cruz Para librarnos de la esclavitud del pecado Poder vivir una vida en libertad Alejado del pecado Lleno de la gloria de Dios Podemos disfrutar de una vida aquí en la tierra Mientras vivamos Y mientras pasamos de esta tierra a una eternidad Podamos pasar a una eternidad con Cristo Jesús Para todo el resto de nuestra vida Alaba al Señor que él viva Alábalo a él fuerte, fuerte, fuerte Aleluya Aleluya A su nombre A su nombre Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que ocurre es que cuando se pierde esta enseñanza Cuando esto no está en el corazón del cristiano Cuando la doctrina de la salvación, de la eternidad De que va a ocurrir algo De que el Señor viene por nosotros Cuando se pierde esto Entonces se pierde el respeto hacia Dios Se pierde la integridad delante de Dios ¿Cuánto lo están entendiendo? Ya no se quiere obedecer al Señor Y la Biblia dice claramente Volviendo a segunda de Pedro capítulo 3 Gloria a Dios Segunda carta de Pedro Capítulo número 3 Volviendo a la palabra ¿Qué dice la escritura? Dice la escritura Mi amado hermano En la segunda carta de Pedro Capítulo número 3 Segunda de Pedro 3, 11 Dice la palabra En el versículo 10 Le damos desde el 10 Segunda carta de Pedro 3, 10 Pero el día del Señor Vendrá como ladrón en la noche En la cual los cielos pasarán Con gran estruendo Y los elementos ardiendo serán desechos Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas Puesto que todas estas cosas Han de ser desechas ¿Cómo no debéis vosotros Andar en santa y piadosa manera de vivir? Entonces mire que la palabra de Dios Le reafirma a usted Todo esto va a ser desecho Cielo y tierra pasará La palabra de Dios no pasará Habrá cielo nuevo Habrá tierra nueva Todo esto será desecho En un abrir y cerrar de ojos La Biblia lo dice Vendrá tiempo Donde esta tierra Será Hecha a pedazos Completamente Y Dios transformará esto En tierra nueva Y cielo nuevo Para la gloria del Señor Eso lo dice la Biblia Pero puesto que todo esto va a ocurrir Puesto que todo esto está anunciado En la palabra Entonces la pregunta que Dios O digamos La exclamación No la pregunta Sino la exclamación que Dios hace ¿Cómo no vas a vivir Santa y piadosamente? ¿Lo leyó o no lo leyó? Váyalo por favor En el versículo Número 11 Puesto que todas estas cosas Han de ser desechas Entonces viene la exclamación de Dios Mire que están los signos Allí de exclamación ¿Cómo no debéis vosotros Andar en santa Y piadosa manera de vivir? Esperando Y apresurándos Para la venida del día de Dios En el cual los cielos Encendiéndose serán desechos Y los elementos Siendo quemados Se fundirán Es decir Mire que lo uno está ligado A lo otro Cuando ya usted entiende La salvación Ya usted entiende Lo que Dios ha hecho Por usted y por mí Cada uno de nosotros Entendemos Entonces viene la pregunta ¿Cómo usted no va a vivir Santamente? ¿Lo entendió o no lo entendió? ¿Cómo no va a vivir santamente? ¿Cómo usted va a elegir ahora Una vida de perdición Una vida de pecado Si ya conoce la verdad Eso es lo que está diciendo La Biblia Por eso es que Decía ahorita Que una Una táctica perversa Del diablo Es esconder Archivar la doctrina De la salvación Para que la gente No le resplandezca La luz del evangelio A su nombre Porque cuando la persona Entienda que Cristo Viene por nosotros Que el Señor Vino a darme salvación Y que después De que me muera Me voy con Cristo Toda una eternidad Entonces ahí digo Me interesa vivir bien Me interesa vivir santo Me interesa vivir santa Y piadosamente Alaba al Señor Que él vive A su nombre Pero al diablo No le interesa Que usted viva Santamente Al diablo No le interesa Que usted viva santa Y piadosamente Ahora Que es vivir santo Y piadoso Es una buena pregunta Hay gente que dice No pero es que Y ese que está Predicando ahí De que se las pica Y es que santo No es sino el Señor Pues que pena Que pena me da Si usted por lo menos No inicia O no intenta Comenzar una vida En santidad Usted se va Para el infierno Así de sencillo La Biblia dice Que no pasará Inmundo por él Así lo dice La Biblia Por eso Es que Doctrinalmente El Señor Que todo lo entiende Y todo lo hace Y todo lo sabe Generó O dio Tres agentes Tres agentes Santificadores Uno de ellos Es la sangre de Cristo Santificador instantáneo El que acepta Cristo Jesús La sangre que él derramó En la cruz del Calvario Viene sobre él Y quita todo el pecado El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo A su nombre Por eso fue el único sacrificio Y ya no quedan más sacrificios Por el pecado Dice la Biblia Cuántos lo están entendiendo El segundo agente Santificador Es el Espíritu de Dios Y el tercero La palabra del Señor Son agentes Santificadores El primero Es un agente Santificador instantáneo El segundo Y el tercero Son agentes Santificadores Progresivos Por eso es que Cuando usted Llega a Cristo Jesús Cuando uno llega Al Señor Y entiende La doctrina De la salvación Entiende que es salvo Uno comienza A hacer uso De los agentes Progresivos De purificación Que es el Espíritu Santo Y la palabra Entonces cuando usted Hace uso Del Espíritu de Dios Que viene a su vida Usted a través del Espíritu de Dios Comienza una vida De oración Y una vida De ayuno Una vida de palabra Porque Él te lleva A la verdad A su nombre Ay que es que Eso no hay que orar Tanto Ese pastor Le dice a uno Que tiene que orar Pues que es que Yo no soy el que le digo Es Cristo La palabra dice Velad y orad Para que no entréis En tentación El Espíritu A la verdad Está dispuesto Pero esta carne Es débil Cuando es que La persona Entra en crisis O tiene muchas crisis Escúchelo bien Yo escuché A un profesor De teología Que estaba dando Una materia De consejería cristiana Y decía Que era un mito Que al cristiano Le estaban volviendo En un mito Que tenía que orar Que los problemas Eran porque no oraba Y tal vez Se convierte en un mito Cuando no se le enseña Al cristiano Hay que enseñarle a orar Y hay que Casi que Inducirlo a la oración Porque buena parte De las crisis Hay dos tipos de crisis Una crisis Que es externa Que viene por Algo externo Y una crisis Que es interna Me explico Si usted Ejemplo Usted está en su casa Cae un aguacero Bien horrible Y se le inunda La casa Pues usted va a estar En crisis Por unos días O no O por lo menos Por unas horas Mientras saca el agua Ya tiene un problema La llamó Julana No no que pena Ahorita no te puedo atender Estoy triste Mira me está llegando El agua El refrigerador Ya me subió De la nevera Para arriba No 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 Se me inundó La cama Se me está mojando Ahora te atiendo O no Por lo menos Usted pone a chillar Está en crisis Esa crisis fue Por algo que Externo Pero hay unas crisis Que son producto De lo interno Me puse de adúltero Y se me va a dañar El hogar Ah ¿Quién generó la crisis? La generé yo Porque tomé mal Las decisiones ¿Cuánto lo está entendiendo? Ahora De esas crisis Es que Dios Nos quiere librar Y por eso Dios le dice Velad y orad Para que no entréis En tentación Entonces uno de los consejos Que un consejero bueno Cristiano Tiene que darle Al que anda en crisis Es identificar Si la crisis es interna Y si la crisis es interna Le falta ¿Qué? Oración Para que no lo vuelva A engañar el diablo Eso es Entonces mucha gente dice No Eso de ser santo ¿Cómo así? Si Hay que atender La voz del espíritu Hay que atender La palabra del señor Y caminar en santa Y piadosa manera De vivir Punto A su nombre Ahora ser santo Es elegir un camino Que se llama santidad Punto La gente entiende mal Que santo es aquel Que ahorita va a ser milagros Y va a ser prodigio Y que santo es aquel Que tiene la nariz respingada No señor Como el santo De la iglesia católica El muñequito ese Que queda allá No señor Santo es todo Aquel de carne y hueso Que elige caminar En un camino El camino de Dios El camino de Dios Es perfecto La palabra de Dios Es poder Alaba al señor Que él vive Aleluya Y si usted No quería entenderlo Santo 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 quiere decir Apartado para Dios Eso es la definición De la palabra santo En teología Santo Es apartado Es apartado para Dios Luego una persona Que es apartada Para el señor Es decir Que ya se apartó Decidió apartarse Del pecado Y camina para el señor Es una persona santa Y piadoso Es aquel Que elige Escúchelo bien Que elige Llevar una vida De recogimiento Con Dios Una vida de oración Una vida de ayuno Una vida de palabra Eso es una persona Piadosa Porque hay dos definiciones Dentro de la Dentro de la palabra Piadosa En el diccionario Castellano Uno de ellos Es aquel Que es bondadoso Y no se está Refiriendo a eso Bueno Bondadoso Tenemos que ser Si somos cristianos ¿Cuántos dicen amén? De eso ya está Pasado Pero Lo segundo Es que santo Es aquel Que obedece A unas percepciones O a unos ordenamientos Religiosos Cuando se está hablando De una religión Cuando se está hablando De cristianismo Piadoso Es aquel Que acepta Llevar una vida De recogimiento Con Dios Y una vida De recogimiento Con Dios Es una vida De oración De ayuno De lectura De la palabra De aceptar Las cosas espirituales Entonces Por eso dice la palabra Ya que todo esto Va a pasar Ya que la venida Del Señor Es una realidad Ya que el Señor Nos ha venido A dar salvación Ya que esta tierra Será deshecha Ya que vienen Cielos nuevos Y tierra nueva Ya que el Señor Te ha preparado Para una salvación Una eternidad Con Él Entonces Porque no vive Santa y piadosamente Hay poder En Cristo Jesús Janaba lo que Él vive A su nombre A su nombre Que es lo que Hay que elegir Vivir santa Y piadosamente Aquí lo dice En la Biblia Oye es que es tan sencillo Está en la palabra Yo para que me pongo Aquí a inventarme Una ahorita Un bosquejo Y un sermón Bien estilizado Y bien por allá Uy traído Por allá hermano De no sé dónde Y usted va a salir peor No Usted tiene que entender Entonces Estamos viviendo Una vida santa Y piadosa Delante de Dios Ahí es donde Nos examinamos Entonces bueno Si hoy me voy De esta tierra Me voy con Cristo ¿Con quién me voy? Padre de la gloria Padre del cielo Ayúdanos Señor Si hoy uno de nosotros Parte con Cristo ¿Para dónde parte? Es una buena pregunta Y eso no te lo responde Tú mismo Ni tu marido Te lo responde Dios Y si te lo responde Entonces Arrepentidos y convertidos Dice el Señor Para que sean borrados Vuestros pecados Y vengan de la presencia De Dios Tiempos de refrigerio A su nombre A su nombre Ahora La doctrina de la salvación Nos sirve ¿Para qué nos sirve? Para que vivamos Precisamente una vida De recogimiento con Dios Una vida santa Y piadosa Delante de Dios A su nombre Es Es tremendo Es tremendo Es tremendo Y ver Cantidad de cristianos Cediéndosele al diablo Cristianos murmurando Cristianos murmuradores Contenciosos Chismosos Engañadores Falsos Mentirosos Dando falsos testimonios Adulterando Fornicando Engañando Eso es aterrador Uno dice Pero ¿Qué doctrina tienen? ¿Cuál es el Cristo Que vive en el corazón De esta persona? Porque si uno vive Esa vida Es porque le interesa Poco la eternidad Y si le interesa Poco la eternidad Es porque le interesa Poco Cristo Y si uno Le interesa Poco Cristo Pues allí es donde Vuelvo otra vez Al evangelio la Cristiano sin Cristo Punto Cristianismo Que le interesa Poco Cristo Porque el que fue A morir en la cruz Y el que vino A darnos salvación Se llama Cristo Jesús Si usted ve la Biblia El personaje Principal De la Biblia Que el mismo Padre Lo puso Como personaje Principal Es Cristo Jesús Desde Génesis Hasta Apocalipsis Está Cristo Como personaje Principal Enseñándonos A vivir Enseñándonos A vivir Una vida De recogimiento De paz De amor Una vida De fe Una vida De verdad Ahora Que va a pasar Miremos lo que va a pasar Al final De cada uno De nosotros Voy a mostrarle El final De cada uno De nosotros La Biblia dice Claramente Pero nosotros Esperamos Según Versículo 13 Pero nosotros Esperamos Según sus promesas Cielo nuevo Y tierra nueva En los cuales Mora la justicia A su nombre Segunda de Pedro 3.13 ¿Lo leyeron? Segunda de Pedro 3.13 Pero nosotros Esperamos Según sus promesas Cielo nuevo Y tierra nueva En los cuales Mora la justicia Por lo cual Oh amados Estando en espera De estas cosas Procurad Con diligencia Ser hallados Por él Sin mancha Irreprensibles Y en paz Entonces ¿Cuál va a ser El fin de nosotros Aquí en esta tierra? El fin de nosotros En esta tierra Es que el Señor Va a venir Por nosotros Va a venir A buscarnos A su nombre O nos va a llamar En otras palabras Usted y yo Algún día Tendremos que estar Frente A frente Al Señor ¿Lo entendió? ¿No lo entendió? Por eso dice la Biblia Que no solo de pan Vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca Del Señor Porque de toda palabra Que sale de la boca Tuya Mi amado hermano Tendrás que dar cuenta A Dios A su nombre Porque usted tiene que Llenar su corazón De Dios Porque de la abundancia Del corazón Habla la boca A su nombre A su nombre Ahora escuche bien esto Como el fin de nosotros De todos nosotros Es presentarnos Frente al Señor Y no solamente De nosotros Sino de todo ser humano Tarde que temprano Tienen que presentarse Delante del Señor Sea para condenación O para salvación ¿Cuánto lo está entendiendo? Pero como nos tenemos Que presentar delante Del Señor Como iglesia Entonces dice La palabra del Señor Procurad con diligencia Ser hallados Por Él Sin mancha E irreprensibles Y en paz Escúchelo bien El fin de nosotros Es presentarnos Delante del Señor ¿Cómo tenemos Que presentarnos Delante de Él? Y dice la palabra Procurad con diligencia Quiere decir Que es usted El que tiene que hacerlo Quiere decir Que usted tiene que poner Todo su esfuerzo Todo su empeño Para que el día Que se presente Delante del Señor Usted se presente Sin mancha ¿Cómo así sin mancha? Le voy a explicar La Biblia dice Que el día Que usted aceptó A Cristo Cristo Jesús Le quitó Unos harapos Espiritualmente hablando Unos harapos Que usted traía Y le puso Unos vestidos blancos De lino fino Y resplandeciente A su nombre A su nombre Por eso Dice la palabra Del Señor En Eclesiastes Que todos Tus días Tus vestiduras Sean blancas Y resplandecientes Y no falte Un cuento Sobre tu cabeza Ese un cuento Quiere decir El Espíritu de Dios Sobre ti A su nombre Esta es la manera Como debemos de andar Para que el día Que usted se encuentre Con el Señor Usted se encuentre Sin mancha Quiere decir Que esa vestidura Blanca Fina Y resplandeciente Que Dios le puso Permanezca así Y cuando usted Se presente el Señor No se presente De otra forma Sino así Con un vestido Blanco De fino De lino fino Y resplandeciente Lo dice la palabra A su nombre Pero hay gente Hay cristianos Que han dejado Manchar su vestido El pecado Es una mancha En vuestros ágapes Dice la palabra Es una mancha En el vestido Entonces ya Ese vestido blanco Se le volvió Como la piel De los dálmatas ¿Cuántos conocen Los perros dálmatas? Blancos Con pepas negras Llenas de manchas Negras Escúchenlo Y es allí Donde usted Tiene que tener Mucho cuidado Por eso la Biblia Dice Puesto que tenemos Tales promesas Limpiémonos De toda contaminación De carne y de espíritu Perfeccionando La santidad En el temor de Dios ¿Cómo hago yo Para permanecer Sin mancha Pastor? ¿Cómo hago? Mire Mantenga una vida Piadosa Una vida de oración Una vida de ayuno Una vida De compromiso Con Dios Pero también Evite acercarse Peligrosamente A contaminación A factores De contaminación De carne y de espíritu ¿Cuánto lo están Entendiendo? ¿Qué pasa Si esta camisa Que predomina Lo blanco Yo me recuesto En algo Que está untado De aceite Me reflejo ¿Qué pasa? Cuando volteé Ustedes van a ver Una mancha Puede ser De aceite Puede ser De mugre Puede ser De sangre Lo que sea Me contaminé Lo adquirí Y se va a ver Esa mancha ¿Cuánto lo están Entendiendo? Pues como el vestido Que Dios nos puso Es un vestido Espiritual Entonces la contaminación También es espiritual Entonces por eso Que Dios le dice Aléjese De lo que lo pueda Contaminar ¿Qué me puede Contaminar a mí? Yo me he hecho Este examen Yo me he hecho Este examen Yo me lo he hecho Entonces ¿Qué me puede Contaminar a mí? Yo Rosenberg Olivares Soy cristiano Y quiero la salvación Como la quiere usted 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 ¿Cuántos quieren La salvación aquí? Porque yo esté parado Aquí predicando Hoy la palabra Me garantiza De que si yo Dentro de 10 o 15 años Me muero Me voy para el cielo No Yo tengo que Perseverar Hasta el último día De mi vida En santa Y piadosa Manera de vivir A su nombre Si yo mañana Me vuelvo peor Que un demonio Hasta luego Para el infierno Me voy Porque Dios No me va a tener En cuenta Lo que yo hice Dios me tiene En cuenta Como estoy Hasta el último Día de mi vida A su nombre Alaba al Señor Que el vive Alábalo a él Entonces Yo entendiendo Eso Yo Como quiero La salvación Como anhelo Ser salvo Como usted Yo Escogí cosas Como estas Cuando yo leí La palabra En segunda carta A los corintios 7.1 Que acabamos de leer Puesto que tenemos Tales promesas Limpiémonos De toda contaminación De carne y de espíritu Y perfeccionemos La santidad Entonces yo opté Por hacer cosas Número uno Yo no hablo No me gusta ser amigo De personas Ni vulgares Ni groseras Ni atrevidas Ni conflictivas Nada de eso me sirve Porque esas personas Me pueden contaminar Yo con esas personas Si hablo Pero para predicar Del Señor Pero nunca me identifico Con ellos Ni son mis amigos ¿Cuántos lo están Entendiendo? Una persona De esas Que quiere ser mi amigo Lo voy ¿Qué? Lo voy sacando Yo no comparto Con personas Que así sean Cristianas Sean Conflictivas Murmuradoras O contenciosas Los hago A un ladito ¿Por qué? Porque me pueden Contaminar Escúchelo bien Yo le huyo A personas Lujuriosas Laxivicas Hágase Para un lado Les predico Pero se hagan Para un ladito Porque me pueden Contaminar ¿Cuántos lo están Entendiendo? Lamentablemente Es así Y la Biblia Lo dice Lo que se le pega Más a uno Es el mal del otro Nunca el bien Del otro Se le pega Vaya y verá Coja una persona Sana Sana Y abrace La otra Que está enferma Abrace La otra Que está enferma ¿Será que la sanidad Se la transmitió Al que está enfermo? No Pero es posible Que el enfermo Le transmita La enfermedad En un abrazo Al que está sano ¿Cuántos lo están Entendiendo? La enfermedad Si se transmite La sanidad No se transmite Y voy a decirle algo La santidad No se transmite De persona a persona Pero la maldición Si se transmite De persona a persona ¿Me está entendiendo? ¿No me está entendiendo? Si usted quiere Recibir santidad Recibala De parte del Señor El único que puede Transmitir la santidad Directamente Es el Señor Por eso es tan importante Que el cristiano Permanezca en Dios Permanezca orando Permanezca ayunando Y permanezca Asido de la palabra Del Señor Centro Misionero Betesda La Floresta Cali Calle 32A 1267 Teléfonos 448 9003 445 8436 La Floresta Cali